Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro segundo comentario del día nos vamos a referir a una información que salió publicada en varios medios nacionales. Para este caso vamos a usar el periódico El Día. Este titular dice los dueños de suelos ya no lo usan en la actividad agrícola. Este trabajo está presentado por Dilegni Bonilla del periódico El Día. Y este es un tema que nosotros lo hemos presentado en distintas ocasiones, pero queremos presentarlo de nuevo para que le demos seguimiento a todas estas datas que se presentan. Dice que la producción agrícola pierde cada vez más terreno en República Dominicana y la caída se ha evidenciado en los últimos 25 años. Para el año 2015 se contaba con alrededor de 30 millones de tareas de tierra destinadas a las actividades agropecuarias, lo que representaba el 38,9% de la superficie dedicada a la actividad de la producción. Mientras que para el 2020 esa cita se redujo a un 33,2%. En ese sector las cosas parecen ir de mal a peor, ya que los trabajadores que en este sector laboran son los que tienen los salarios más bajos y las importaciones de productos agropecuarios, superan las exportaciones en 1,5 veces, generando un balance comercial promedio deficitario de 930,6 millones. Y eso contrasta con un tema donde siempre se presenta que la República Dominicana es autosuficiente en su alimentación. Y ese es un tema que nosotros en algún momento vamos a evaluar, porque se habla que cubrimos el 80% de nuestras necesidades alimenticias producidas en la República Dominicana, y eso se debe en gran medida a que tres o cuatro productos tienen una incidencia significativa en la base alimentaria del país. Arroz, pollo y huevos. Con esos tres productos usted tiene, pues, básicamente cubierta gran parte de la dieta nacional. Y esa cobertura acompañada por los víveres y vegetales, pues, le da un componente de mucha importancia en la escala. Pero de ahí a que nosotros producimos la mayoría de los productos agropecuarios que se consumen en el país, hay una distancia importante, porque de lo contrario no fuéramos deficitarios. En volúmenes económicos como se presenta aquí. Fuera de esos productos, todo lo otro es importado en materia de alimentación. Y entonces eso lo trataremos más adelante. De acuerdo al informe Panorama Productivo de República Dominicana, un análisis a nivel territorial, la reducción en el uso de suelo está explicada por la expansión de proyectos urbanísticos en provincias como Pedernales, la cual se presenta como la principal unidad territorial que más superficie agrícola ha perdido desde 1995 hasta el año 2020, con una reducción del 47,6%, seguido por Puerto Plata con 47,2%, San Cristóbal 41%, Barahona 36,2% y el Distrito Nacional un 34,9%. Eso también hay que sumarle o poner en ese contexto las tierras que van siendo declaradas como reservas científicas o parques nacionales. Dicha desaceleración de la incidencia de la agropecuaria en la superficie del país ha sido más apresurada en algunos territorios que en otros, sobre todo en aquellos con alto potencial turístico, como es el caso de Pedernales, Puerto Plata y Barahona, así como también en zonas de acelerada urbanización como los casos de San Cristóbal y Santiago. Se apunta en el informe en el que se resalta que la producción de caña de azúcar y cereales representa menos del 46% de lo cosechado en el país, dando paso a la producción de hortalizas y frutas para exportación que sí tienen un crecimiento real, sobre todo en materia de frutas, aguacates, mango y cacao. También algo de lo que estamos viendo en los cocos. Pero esto contrasta con el informe de Pedro Juan del Rosario sobre el crecimiento y la expansión territorial de las tierras agrícolas que nosotros hemos presentado aquí en el programa. Porque así como hay zonas que se han ido dedicando a otras actividades y por eso se lucha por la aprobación de la ley territorial para poder clasificar los suelos, hemos visto que hacia las cordilleras se han expandido las zonas agrícolas y ganaderas. Esto también se destaca que la mayor proporción de suelo agrícola para todos los años estudiados se encuentran en cultivos de secano, pasando de 36% en 1995 a 41.9% en 2020, es decir, legumbres, garbanzos, guisantes, habas y árboles frutales. Los retos del sector en esta actividad predomina el minifundio, en donde el 50% de los subsectores está dominada por pequeñas unidades productivas, lo que implica significativas limitaciones para el aprovechamiento de economías de escala en cultivos extensivos en tierra, la necesidad de un mayor uso de mano de obra, controles y un difícil acceso a nuevas tecnologías, lo que se traduce en bajos rendimientos. Nosotros hemos hablado de esto y nuestra campaña en el programa, que ya tenemos 10 años casi cumplido, ha sido la necesidad del censo agropecuario, porque sin información, sin datos, sin estadísticas, todo lo que aquí se hace son inventos oportunos de circunstancia y de personajes que quieren de forma interesada a veces, a veces desinteresadamente, pero son datos coyunturales y un Estado no puede funcionar de esa manera. Y en la agropecuaria dominicana hay una falencia extraordinaria en materia de estadísticas fiables sobre la actividad productiva de la República Dominicana.